Ya me cansé de escribirte mil poemas y llenar todas mis letras de dolor. Sin efectos. El sentimiento crece y no se quita con alcohol. Quiero entender cuál fue el motivo de todas tus actitudes sin sentido y sin razón. Con efectos. Quizá fue el tiempo, quizá fui yo. Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Mi nombre es Carlos y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo conseguir una voz pop en Cinco Pasos. El día de hoy vamos a utilizar una sesión de una producción que estamos haciendo aquí. Un poquito popero el asunto. Les voy a poner un pedacito para que puedan escuchar de qué va esta canción y más o menos cómo suena. Llenar todas mis letras de dolor. El sentimiento crece y no se quita con alcohol. Quiero entender cuál fue el motivo de todas tus actitudes sin sentido y sin razón. Quizá fue el tiempo, quizá fui yo. Ok, muy bien. Esa es la canción. Yo les recomiendo que siempre que vayan a grabar voces, traten de grabar con un micrófono condensador. Justamente porque los micrófonos de condensador tienen una mayor sensibilidad a las frecuencias agudas. Entonces, te va a dar un poquito más de detalle, te va a dar un poquito más de inteligibilidad en la voz. Entonces, eso va a ayudar muchísimo y, bueno, obviamente al momento de mezclar te va a hacer la vida mucho más sencilla. Si no tienes la posibilidad de tener un micrófono condensador y tienes un micrófono dinámico, también funciona bastante bien. Solamente hay que considerar que los micrófonos dinámicos llegan a ser un poquito opacos, oscuros. Entonces, probablemente vas a tener que darle un poquito más de ecualización, darle un poquito más de brillo. Tenemos que recordar que antes de hacer todo este proceso de poner ecualizadores, compresores, saturaciones, etcétera, etcétera, tenemos que afinar y tenemos que editar correctamente la voz. Créanme que yo creo que el 90, 80, 80, 90% de un buen sonido de cualquier instrumento tiene que ver mucho con la edición. Entonces, si les gustaría que hiciéramos un video de cómo nosotros editamos voces o cualquier instrumento, por favor déjenlo aquí en los comentarios y con gusto podemos hacer ese video. Pero bueno, vamos a seguir adelante. La ecualización correctiva. En este caso voy a utilizar un FabFilter Pro Q3 que la verdad es un plugin bastante versátil, es un plugin muy fácil de utilizar. Algo que me gusta del FabFilter Pro Q3 es que es un plugin que realmente no te está aportando ningún color a la señal, únicamente te está limpiando, ¿no? O te está realzando algunas frecuencias, lo que tú decidas hacer con él. Pero lo que utilizo regularmente al momento de hacer esta ecualización correctiva es un filtro pasa-altos o un high-pass filter. Y solamente me fijo en algunas frecuencias que puedan estar ahí como resonando o que no me guste. En este caso, bueno, puse un filtro en 80 Hz porque no quiero lo que esté debajo de 80 Hz. En ocasiones, dependiendo de la voz, puedo subir un poquito más el filtro como a unos 100, 120, dependiendo. Pero regularmente lo pongo en 80 para que todo lo que esté por debajo de 80 no me esté molestando. Les voy a enseñar justamente cómo suena esta voz ahorita sin el procesamiento. Ok, entonces, prendiendo el ecualizador, lo único que hice, como les dije, fue poner un filtro. Y en 197 y en 395 había unas frecuencias ahí que resonaban que no me encantaban, que creo que las podía quitar. Y suena de esta manera. Ya me cansé de escribirte mil poemas. Justamente esa frecuencia no me gusta. También esta. Con, sin. Si solamente quitamos esas dos frecuencias y quitamos todo lo que esté por debajo de 80, suena un poquito más limpio. Creo que había como mucha energía en toda esta zona. Entonces, la limpia un poquito. Creo que suena bastante bien. En la ecualización correctiva también trato de hacer los menos pasos posibles para tampoco destruir por completo la voz, porque también de eso no se trata. El siguiente paso sería la compresión. Esta es una de mis partes favoritas porque justamente con la compresión es ya cuando vamos a empezar a darle un poco más de carácter a la voz. Regularmente utilizo en este tipo de producciones un 1176 Blue Stripe. Este compresor es bastante rápido independientemente si lo tienen en el setting más lento o más rápido. Sigue siendo bastante rápido en general. Recordemos que las perillas de este compresor están al revés. Si se van a la derecha es lo más rápido. Si se van a la izquierda es lo más lento. Entonces, yo regularmente pongo un ataque medio lento, que sería más o menos en 3, y el release lo pongo rápido. No tan rápido, pero sí casi llegando a lo rápido. Utilizo un ratio de 4 a 1. Sí comprimo bastante. Trato de comprimir aproximadamente unos 7 decibeles más o menos. Entonces, les voy a mostrar cómo suena con la compresión. Ya me cansé de escribirte mil poemas y llenar todas mis letras de dolor. El sentimiento crece y no se quita con alcohol. Quiero entender cuál fue el motivo de todas tus actitudes sin sentido y sin razón. Quizá fue el tiempo, quizá fui yo. Ignoro el mundo, tus besos se esfumaron de mi vida. Bueno, en automático, cuando ponemos el compresor, suena más al frente de la voz, suena con más armónicos. Entonces, me gusta mucho porque justamente esta versión del 1176 es una versión que tiene bastante distorsión. Entonces, los armónicos que genera me gustan mucho en prácticamente cualquier instrumento. Pero creo que en la voz nos da un color y un carácter bastante, bastante padre. Antes de continuar, me gustaría agradecerle al patrocinador oficial de este canal, Aulart. Aulart es una plataforma en línea donde vas a poder encontrar diferentes clases y cursos, todo relacionado con audio y tecnología. Fueron muy amables de darnos 20% de descuento para todos ustedes. Así que les dejamos el código aquí abajito. Después, me gusta poner ecualización, otra vez. Lo que busco con este ecualizador no es quitar cosas que no me gusten, no es nada como quirúrgico. Al contrario, lo que quiero es como añadir. Y para eso me gusta bastante este ecualizador que es el Nip 1073. Solamente utilizo la parte del ecualizador que es de tres bandas. Aquí me gusta mucho utilizar esta banda de los agudos justamente para darle un poquito más de aire a la voz para que no suene tan opaca. En la parte de los medios los dejo así, no le muevo. Y le doy un poquito más de peso y de cuerpo a la voz en 220, digo perdón, en 110, tantito. No es mucho y bueno, el filtro lo dejo. Les voy a mostrar cómo suena la voz ya con el ecualizador. Se los voy a poner en contexto para que vayan escuchando cómo suena. En automático podemos escuchar cómo la voz todavía sale un poquito más. Justamente por el brillo que está dando este ecualizador. Me gusta muchísimo. Pueden utilizar cualquier ecualizador que sea una emulación de ya sea una consola o de algún aparato. Va a funcionar bastante bien porque este tipo de ecualizadores lo que van a hacer es aportar todavía más armónicos. A diferencia por ejemplo del ProQ3, que el ProQ3 no está emulando nada. Entonces al final no te va a añadir más armónicos, ni distorsión, ni nada. Si se van dando cuenta, a partir de la compresión estamos empezando a añadir saturación y saturación y saturación. Obviamente en diferentes cantidades y de diferente manera. Pero el siguiente paso va a ser ahora añadir todavía más saturación. Este es un paso bastante importante porque me gusta que la saturación que vamos a añadir la podemos utilizar de manera creativa para llegar a algún resultado muy en particular. Pero también me gusta mucho porque puedes todavía darle más peso a la voz y como resaltar un poquito más los armónicos de la voz. En este caso yo utilizo el Decapitator de Soundtoys. Es un increíble plugin. De hecho tenemos un en vivo aquí en el canal por si quieren verlo para que puedan ver qué es lo que hace cada perilla y cómo funciona al 100%. Vean nuestro live stream. En este plugin a mí me gusta utilizar el setting E. Creo que es el que mejor suena con voces. En ocasiones utilizo la T o la P, pero regularmente utilizo E. Lo que hago también es no doy tanta saturación, no le doy tanto drive. 1.5, 2 de drive creo que es bastante, o sea, es suficiente. Solamente quito el auto gain y yo compenso el output. Vamos a escuchar cómo suena. Ya me cansé de escribirte mil poemas y llenar todas mis letras de dolor. El sentimiento crece y no se quita con alcohol. Quiero entender cuál fue el motivo de todas tus actitudes sin sentido y sin razón. Quizá fue el tiempo, quizá fui yo. Algo padre de este plugin es que tiene esta perilla de tono que si lo haces hacia la izquierda te da un poquito más de brillo en la saturación. Si lo haces a la derecha te lo hace un poquito más opaco. Entonces también puedes jugar con el tono para ir viendo qué es lo que mejor se acomoda a la voz. Si quieres utilizar un setting más agresivo lo puedes hacer, pero yo te recomiendo que lo hagas en paralelo. De hecho aquí tienes una perilla de mix, entonces te va a ayudar a darle muchísimo más drive. De hecho vamos a hacerlo. Si yo le pongo punish, que es algo, o sea es como darle todavía más input al plugin. Voy a ir introduciendo la señal saturada. Ahí ya se escucha la saturación. Probablemente para este tipo de canciones que son más poperas, más tranquilas, no funciona tanto. Digo, también dependiendo de lo que tú quieras. Pero a lo mejor para un estilo como rock, metal o algo por el estilo pueda funcionar bastante bien. Esta etapa me gusta mucho porque ya le vamos dando como otro carácter y le podemos dar un estilo a la voz. Después viene algo que ya nos va a dar todavía más carácter a la voz y que nos va a ayudar a que embone mejor en la canción, que es justamente todo el procesamiento en paralelo. La verdad es que el procesamiento en paralelo depende mucho de la canción. Hay diferentes tipos de efectos que utilizo sí o sí siempre, pero van cambiando dependiendo de la canción, dependiendo del género, del estilo, etc. En este caso, les voy a ir poniendo uno por uno. Lo primero que pongo es compresión paralela, porque la compresión paralela me va a ayudar a que todavía salga un poquito más la voz de la mezcla. En este caso, regularmente utilizo un 1176. Aquí los settings son un poquito diferentes. El ataque lo pongo casi lo más rápido que se pueda y el release igual lo más rápido. De esta manera, el compresor lo que me va a dar es como mucho sustain en la voz. Entonces, eso va a ser muy interesante. El ratio, lo que hago es que los 1176 tienen un modo que es All Buttons o Todos los Botones, que nos da demasiada compresión. Entonces, suena bastante bien. Se los voy a poner en solo para que lo puedan escuchar. Y bueno, ahí sí, la verdad es que no me preocupo de cuánto input le doy al compresor. Estoy comprimiendo aproximadamente unos 20 decibeles. Y si suena bien, pues está bien. Si pueden escuchar, pues suena bastante comprimida la voz. Pero bueno, el punto de esta compresión paralela, pues justamente hacerlo en paralelo con la voz principal y nada más como ir añadiendolo poco a poco. Vamos a escuchar cómo suena con la compresión paralela. Ya me cansé de escribirte mil poemas y llenar todas mil letras de dolor. Y lo quito. El sentimiento crece y no se quita con alcohol. Quiero entender. ¿Cuál fue el motivo de todas tus actitudes? Entonces, en automático la voz se va para el frente y separa muy bien la voz del instrumental. Y bueno, después de esto viene la parte de los efectos, de los reverbs. Yo regularmente para las voces utilizo tres tipos de reverberaciones. Uno es una reverberación tipo room, que justamente lo que va a hacer es, nos va a emular como un espacio, un cuarto, como dice el nombre. Pongo un hall. Es una reverberación mucho más grande. Y también regularmente pongo un plate. En este caso no puse el plate, pero también lo pongo. En el room puse un Valhalla Vintage Verb, que es yo creo que el plugin de reverberación que utilizo el 99% de las veces porque suena bien. Que igual si tienen duda de cómo utilizarlo, igual tenemos un en vivo aquí en el canal que resolvemos todas las dudas de cómo utilizar este plugin. En este caso utilicé un preset de Ambience que se llama Very Small Ambience. Les voy a mostrar cómo suena. Ya me cansé de escribirte mil poemas y llenar todas mis letras de dolor. Con. El sentimiento crece y no se quita. Es muy sutil. Lo que busco con este room es simplemente como poner la voz en un espacio. Cuando nosotros escuchamos voces, no las escuchamos tal cual enfrente de nosotros. O sea, sí las posicionamos en un espacio. Entonces creo que el room, el efecto de room lo que hace es justamente darte un poquito más de realismo en la voz. Es sutil, no tiene que ser muy notorio a menos de que quieras que ese efecto predomine en tu voz. Hay muchas producciones que hacen eso y que suena bastante interesante. En este caso, para lo que yo lo quiero y para lo que lo utilizo, la verdad es que no quiero que sea como tan protagonista. Entonces, bueno, yo hago un balance ahí, veo más o menos en cuánto me gusta y bueno, menos 12 de vez estuvo bien. Y justamente después viene el hall, que igual es un bajala vintage verb, está en modo concert hall y el decay está en 1.46 segundos. El del room está creo que en .50, es mucho más corto, el hall es mucho más largo. Y este ya nos da un poquito más de esta sensación del espacio, de que está en un espacio mucho más grande. Vamos a escucharlo. Me gusta mucho porque deja como esa colita atrás que suena bastante bien. Eso, hablando de reverbs, ya después pongo delays. En este caso puse un, voy a quitarles este, puse un H-Delay de Waves. La verdad es que es un delay bastante sencillo de utilizar, no tiene mayor ciencia. Algo que me gusta mucho es la parte lo-fi del plugin. Lo que hace es que justamente ha dado como una sensación lo-fi a las repeticiones. Entonces, separa muy bien los delays de la voz original. Tiene una parte de modulación, tiene la parte de los filtros. Vamos a ponerlo con el ping-pong. Ya me cansé de escribirte mil poemas y llenar todas mis letras de dolor. Es un efecto bastante sencillo, es muy sutil. Solamente nos ayuda como para rellenar esos espacios vacíos. Entonces, está bastante bien. Si no es un ping-pong, regularmente pongo un delay en octavos que no sea ping-pong. O sea, que sea un delay normal. Y por último, algo que me gusta mucho es el Wide. Este efecto Wide. ¿Cómo consigo el efecto Wide? Utilizo otro plugin de Soundtoys que se llama Microshift. Que lo que hace es como darme una sensación como de chorus a la voz. Entonces, me ayuda mucho como a darle un poquito más de amplitud a la voz. Entonces, eso suena bastante interesante. Se los voy a poner. Ya me cansé de escribirte mil poemas y llenar todas mis letras de dolor. El sentimiento crece y no... Lo voy a exagerar un poquito más para que lo puedan escuchar. Ya me cansé de escribirte mil poemas y llenar todas mis letras de dolor. Justo, ¿no? Es un poquito... Igual pueden jugar con el estilo. Cada estilo te da como una sensación diferente. Pero, justamente, lo que me gusta hacer con este es darle más amplitud a la voz. Para que suene un poquito más estéreo y no tan mono. Se los voy a poner en contexto. Ya me cansé de escribirte mil poemas y llenar todas mis letras de dolor. El sentimiento crece y no se quita con... Es bastante sutil el efecto. No es tan notorio. Y, justamente, lo que quiero es que no sea tan notorio. Obviamente, si esto lo quieres utilizar como un efecto que sea parte del sonido de tu voz, lo puedes hacer. Solamente hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Por los temas ahí de problema de fase y todo eso. Eso. Esos son prácticamente los efectos en paralelo que utilizo al momento de conseguir una voz pop. Les voy a poner, nuevamente, la canción con los efectos y sin los efectos para que puedan escuchar la diferencia. Sin efectos. Con efectos. Sí. ¿En qué momento llegamos a olvidarnos? Si estaba claro que el olor de tu piel era azúcar con miel. Una adicción para el corazón. Justo. Entonces, pues bueno, si se fijan es una diferencia bastante, bastante grande Siempre hay que ver estos procesos de poquito a poquito O sea, no tenemos que hacer cosas demasiado extremas para llegar a un resultado Si se fijan, el sonido final de la voz es el resultado de diferentes procesos De compresión, de ecualización, de saturación, de compresión paralela, de efectos de tiempo Y pues bueno, hasta aquí el video de hoy amigos, espero que les haya gustado mucho Espero que hayan aprendido mucho Recuerden suscribirse al canal, activar las notificaciones y cualquier comentario Cualquier duda que tengan, por favor déjenlas aquí en los comentarios Y nosotros con mucho gusto los vamos a responder Si les gustaría que habláramos de algún tema en especial, igual pónganlo en los comentarios Yo soy Carlos y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!